Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP. En su bancada. Viva la educación. Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señor López Álvarez. Cualquiera que le hubiese oído a usted, hubiese pensado que quien le ha hecho el Endacari han sido los independentistas vascos. No, señoría, ha sido ese Partido Popular del que usted tanto reniega. Mire, señoría, ha sido tan bochornoso su discurso que hasta el señor Ábalos ha abandonado el hemicípulo. Señorías, hoy traen ustedes la primera ley importante de la legislatura y la última probablemente. La convocatoria de elecciones en Cataluña demuestra como gobierna. El gobierno y sus socios son los mayores agentes de inestabilidad política de España. El gobierno y sus socios no piensan ni un segundo en los problemas del conjunto de los españoles y, en particular, de los catalanes. Solo defienden sus intereses personales y actúan con chantajes. Se lo digo ya, de aquí al 12 de mayo va a haber un partido que defienda los intereses de la mayoría de los catalanes y no solo de algunos políticos independentistas. Va a haber un partido que defienda una política mejor, porque una política es mejor, es posible y para Cataluña es imprescindible. Y va a haber un partido que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los partidos independentistas. El Partido Popular de Cataluña, que por cierto, señorías independentistas, han sacado más votos que ustedes en las últimas elecciones generales. No vamos a dejar a los catalanes que ustedes quieren borrar, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiesen sufrido nada. Señorías, veo que hay algunos ministros presentes. En el proyecto de ELA no había ni uno. Pero claro, entiendo que vendrán ustedes por orgullo. Supongo, se están dando forma, están dando ustedes forma a una referencia mundial del derecho, según ha dicho el visionario jurisconsulto ministro Bolaños. Me pregunto entonces por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla. Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio. Ni siquiera hay que remontarse a la estafa que el partido de Sánchez está consumando con sus votantes, incumpliendo su programa y incumpliendo su palabra. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero no iba a haber amnistía. Después no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo, hasta las multas, hasta las multas por las que se malversó. Y espero que no nos hagan pagar los intereses. Miren, hay muchas formas de corrupción. La de llenar las instituciones con sus familiares, con sus amigos y con sus afines. La de llenarse los bolsillos. Hombre, supongo que los maridos de las ministras eran familiares. Digo que la de llenarse los bolsillos en tramas como las de su gobierno o las de llenar de privilegios a sus socios a cambio de votos. Es evidente que el partido de Sánchez las está cumpliendo todas. Por eso les pido al menos que no corrompan las palabras. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del gobierno. Y esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del gobierno. No hay más. No hay absolutamente más. Por eso ustedes lo han aceptado todo. Y si dentro de un mes le piden otra cosa o le piden lo contrario, también lo harán. Bueno, si el señor Puigdemont quiere. Si el señor Puigdemont quiere. Así que, señores del PSOE, no subestimen la inteligencia de los españoles y llamen a las cosas por su nombre. No nos vengan con convivencia porque están aplastando los derechos de las mayorías. No nos vengan con justicia porque quieren sortearla. No nos vengan con democracia porque están liquidando la separación de poderes. No nos vengan que es igualdad porque la están liquidando con prebendas. Y, sobre todo, no se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. Señorías, ¿qué reconciliación ven ustedes en las amenazas del independentismo? Si es que aún no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo. El señor López Álvarez no estaba en el hemiciclo cuando escuchó al portavoz de Esquerra. Pero vamos a citar a sus jefes, el señor Aragonés. Una vez lograda la amnistía, es hora de avanzar en el referendo. Y vamos a amnistiar al político más importante que nos ha traído en este momento a esta sesión, el señor Puigdemont. Hay que prepararse para una nueva etapa de confrontación y unilateralidad. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. Después de estas afirmaciones, les hago una pregunta al Gobierno y al partido de Sánchez. ¿Van a ceder el referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos? No, no, si ya sé que van a decir que no. Pero es que los españoles ya les hemos cogido la medida. Mentir es el primer paso para que lo acepten. De verdad, no pretendan convencer a nadie porque no hay principios detrás de esto. Solo hay una falta absoluta de escrúpulos y de convicciones. ¿Y saben qué? Por eso les pasa lo que les pasa y por eso a su alrededor se pudre todo. Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont y depende de lo que haga el señor Avalos. Nada más. Nada más. Por eso el señor Sánchez lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere. Solo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo esto hace que su final esté más cerca. Todo el daño causado a nuestras instituciones. Todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder, no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer. Y lo saben. Señores de Junts, tienen suerte de haber topado con un presidente impúdico para lograr su impunidad. Y además hay que reconocerles que hoy completan su obra. No solo someten al Partido Socialista, también retratan a cada uno de sus socios. Pero cuidado, señores de Junts, cuidado. Cuidado porque a lo mejor con estas elecciones Esquerra y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo. Y que ya no parezca que todos bailan a su canción. Lo que sí les digo es que nosotros no. No vamos a aceptar que desacrediten a nuestro país porque España es una democracia plena. Lo que dice la amnistía es que somos una nación fallida que tiene que pedir perdón a quienes voluntarios y conscientemente la atacaron. Y eso no lo vamos a consentir. La debilidad de Sánchez está obligando al PSOE a rendirse en su elección y la losa que todos ustedes llevarán consigo. Pero no tiene ningún derecho a pedirnos a todos que nos arrodillemos ante ustedes y el PP no lo va a hacer. Somos la voz de los españoles que no se resignan a ver demolida la democracia de su país. Vamos a ser la voz de todos los catalanes que no se resignan a que la política sea lo que representa una parte del arco del Parlamento de Cataluña. Termino, Presidenta. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Nada más, señorías. Muchas gracias. 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 Gracias.